Luego de un trágico accidente, ella está aquí en Mimo y en directo Estamos listos señor DJ, vamos a compartir Gracias a Huguito León, ¿dónde está Hugo León? ¿Dónde está Jenny? Jenny Cepeda, arriba la mano Porque Hatari lo pidió, aquí está, Hit the Song Aquí lo vamos a compartir en la buena música Yo les digo así de la manera más comedida Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Sol Maritixi Por el momento provicio, estamos listos señor DJ Señoras y señores, nada más y nada menos Recibimos con un fuerte aplauso, aquí está Ella es desde los eternos carnavales, Guaranda Aquí está Sol Maritixi, bienvenido Fui quien te quería, fui quien te amaba Por eso me buscas, por eso nos llamas A continuación Ustedes podrán admirar Movimientos exactos y coordinados al milímetro Que dan lugar a una agradable melodía Que llega directamente al alma Sol Maritixi Tu eterno amor Tú me dejaste de querer Sírvete lleno, sírvete lleno Señoras y señores Vamos a recibir con un fuerte aplauso Desde la marca creativa internacional Sol Maritixi Sol Maritixi Tu eterno amor Bienvenidos a su show Soy Maritixi Bienvenidos señores, señores Fuerte los aplausos Soy Maritixi Gracias a la familia León Cepeda Desde Guayaquil Venga soy ¿Dónde están las palmitas de arriba? Por favor, palmitas de arriba Eso, ese can sonido Hola, hola, muy buenas noches ¿Dónde está la gente de Jatari Campesino? A ver, ¿dónde estamos solteros? En Jatari Campesino Arriba la mano Y los solteros, ¿dónde? Y los solteros, ¿dónde? Eso, vamos bailando ¿Dónde estamos solteros como Sol Maritixi Y que vive el niño rey de reyes? Fieles de votos, cantamos Sola, solita, estoy aquí Esperando por tu querer Sola, solita, estoy aquí Esperando por tu amor Códice No sé cuándo tú volverás Por este cariño mío No sé cuándo tú volverás Por este amor sincero Es un placer Seguimos de pie Gracias a Dios Tú me juraste Tú me juraste Tú me has cambiado Tú me has cambiado, mi amor Sírvese lleno Al fondo Solteros del fondo Báilalo, báilalo Y los solteros para acá Grupo de los solteros ¿Dónde está la familia León? La familia Miñarcaja La familia Cisarote Cantamos ¿Por qué has cambiado? Ya no eres el mismo ¿Por qué has cambiado? Dime qué pasó Me siento culpable De lo que te pasa Siento perderte Culpable soy yo Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Tan solo mío Tan solo mío Mi amor Y de ese guayaquil Estamos presentes acá Dios le paga A los señores auspiciantes La gente que vino De ese milagro ¿A dónde? Báilalo, báilalo ¿Dónde está mi señor auspiciante? Ciro ese lleno ¿A dónde será El primer pajarito azul ¿A dónde? Eso Desde la provincia de Bolívar Cantamos bien fuerte Solteros ¿Por qué has cambiado? Ya no eres el mismo ¿Por qué has cambiado? Dime qué pasó Me siento culpable De lo que te pasa Siento perderte Culpable soy yo Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Tan solo mío Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Tan solo mío ¿A dónde? Por allá la gente de San Francisco Dios me pague por asistir ¿A dónde se ve el primer pajarito? ¿A dónde? ¿A dónde se ve el primer pajarito? ¿A dónde? ¿A dónde se ve el primer pajarito? ¿Cuándo estás lejos de mí? ¿Qué? ¿Cuándo estás lejos de mí? ¿Y por qué después de mí? Ya no quiero más sufrir, solo quiero saber cómo olvidarte, cómo sacarte de mi corazón, dímelo. Al señor de la banderita, por favor, muchísimas gracias, masallacito. Al señor de la bandera, por favor, muchísimas gracias, masallacito. Al señor de la bandera, por favor, muchísimas gracias, masallacito. Para ti mamá, para ti. Quiero pensar y quiero creer que alguna vez tú fuiste mío y haces sentir que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir. ¿Cuántos vinieron con su amor? ¿Cuántos vinieron con su amor? Eso, vamos bailando solteros del fondo. ¿A dónde el pajarito? ¿A dónde? ¿A dónde se ve el pajarito? ¿A dónde? Me ayudan con espacio, por favor, gracias. Ayúdame con espacio, por favor, muchísimas gracias, Dios te pague. Cantamos. Cantamos. Codice, me ayudan. ¿Por qué no tuviste mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas? Ustedes, otra vez. ¿Por qué no tuviste mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? Codice. Si yo quise darte siempre lo mejor, ahora solo me quedan recuerdos. Codice. Si yo quise darte siempre lo mejor, ahora solo me quedan recuerdos para ti. Para ti ha sido fácil. Más suerte. Codice. Para ti ha sido fácil. En la vida tu amor. ¡Aquellos! Mi señora auspicante. Solo quiero embriagarme hasta morir, codice. Pero qué dulces la vida sin tu amor. Solo quiero embriagarme hasta morir. Hálseme la cerveza. Hálseme la cerveza. Para que me cariñese tu amor. Hiciste que me acostumbre más a ti Para que me cariñes en tu amor Hiciste que me acostumbre más a ti Solo quiero embriagarme hasta morir Fuerte Podise Solo quiero embriagarme hasta morir Tal vez así yo pueda olvidar Quiero olvidarte Sacarte de mi corazón Hacerme la cerveza Hacerme la cerveza ¿Con quién me sirvo? Hacerme ese furito El whisky La cerveza por allá la gente de San Juan Guavo, Niti y Luisa Solteros de Jatari, campesinos Báilalo, báilalo Dándose la vueltita, solteros cantamos Oye mi amor, cuídate mucho Mi vida es triste sin tu amor Paso los días llorando Junto a mi soledad Junto a mi soledad Te fuiste Sin decirte ni un adiós Y ahora regresas llorando Subligándome perdón Si te fuiste, ¿a qué volviste? Ya te fuiste, ya me perdiste Vete A ver, me ayuda Vete, no vuelvas más No quiero verte jamás ¿Dónde estamos solteros? Arriba la copa, solteros Arriba la copa, solteros Al fondo ¿Dónde estamos aquellos que decimos? Si se manchó, sin un adiós Amores hay, cariños hay Traicioneros, mentirosos La mayoría, sí o no Y solteros, aquellos solteros que no tienen a su amor ¿Dónde estamos? Solteros como Solmari Aquellos que no nos vamos a casar Gente de Guau San Juan Guau La Gallada de Guau La familia Cisa La familia León Familia Viñarca ¿Dónde está? La familia Inga Solente la pista ¿Cuántos tenemos familia en los Estados Unidos? Báilelo, báilelo El grupito más alegre Para todos mis valientes y grandes Con cariño Para mi pana J.C. con cariño Báilelo, báilelo 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 Eso Pero me has dejado triste y solita y boca brita Sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tus besitos Y ahora que hago si eres el dueño de mi cariño Como soñar Como soñar, como cantar A quien amar, a quien llorar El grupito más alegre La gallada más alegre ¿Dónde? Solteros amando arriba Solteros amando arriba Báilelo, báilelo ¿A dónde se ve el pajarito? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Cantamos! Dándose la vueltita Dándose la vueltita Como lo bailan solteros de Qatar y campesinos Eso A ver, cantamos ¿Dónde te has perdido? ¡Me ayuda! Tal vez las fronteras cruzaste mares, pasaste ríos Buscando otro rumbo en otras tierras, en otros brazos Tal vez soñarás, me extrañarás O pensarás que me he olvidado Eso No te preocupes, te estoy pensando, te estoy llorando Tal vez amando más que nunca, más que a nadie Te estoy pensando, te estoy llorando, te sigo amando Cómo soñar, cómo cantar, a quién amar, a quién llorar Con el mismo par de zapatos La misma ropa Poco dinero ¿Cuántos nos vamos a los de Estados Unidos? ¿Cuántos tienen la mente llena de sueños y metas? ¿Dónde estamos solteros? A ver, un soltero para la provincia Bolívar Uno Dos Esos solteros ya están de reparar, ¿ya? La gente de San Juan ¿Dónde está la gente de San Juan? Guabu Niti Luisa ¿De dónde? La gente de San Andrés, ¿dónde está? La gente que vino de Río Bomba, ¿dónde está? La Tacunga, la gente de Salcedo, ¿dónde está mi amigo de Salcedo? La gente que vino de Milano Oye, mi amor Mi amor, tío Saltadito, saltadito, zapateadito Este milagro, claro que sí Dios le paga a los señores auspiciantes ¡Báilalo, báilalo! Dios le pague por acá La gente de San Andrés a su salón Guabu Niti Luisa Yo no comprendo por qué Cuéntate llorar Si casi estoy convencida que te he dejado de amar Yo no comprendo por qué Cuéntate llorar Si casi estoy convencida que te he dejado de amar Fuerte Noches enteras solita Que es lo mejor olvidarte Aunque sé que voy a subir No dice Noches enteras solita Me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte Aunque sé que voy a llorar Oye corazón Tu madurez Las malas comentarios Olvidarte de mi amor Te llevaron Te llevaron A ser Mi 07 Mozo dice por ahí Ahogado en las cantinas Ahora pasas noche y día Viéndome lo feliz que soy En brazos de tu cariño Ahogado en las cantinas Ahora pasas noche y día Tratando de olvidarme Pagando lo que me hiciste Y por un momento de una loca aventura Perdiste mi cariño Mi amor Y todo solito A su salud A su salud A su salud A su salud Con el señor auspiciante Me ayuda Y que no se te olvide No siento Ni amor Ni odio Sé feliz Solo eres mi pasado Ese pasado Que nunca olvidarás Dios me trae ¿Dónde está la familia Azula? La familia Aziza ¿Dónde? La familia Alema Gracias cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé fuerte Gracias mi vida Pero antes de irte Dame un beso y vete Sin mirar atrás Si te vaciaré Me estás partiendo el alma Solo vete Sin llorar Solo vete ya Solo vete ya Adiós amor Ay amiguito Que Dios te bendiga Si no fuiste feliz A mi lado Solo me queda Decirte adiós Y lo cantamos Para que escuche bien fuerte Adiós amor Que te vaya bien Yo te juro Nunca te olvidaré Adiós amor Que te vaya bien Yo te juro Nunca te olvidaré Adiós amor Que te vaya bien Yo te juro Nunca te olvidaré Adiós amor Que te vaya bien Yo te juro Nunca te olvidaré ¿A dónde se le pasamos El siguiente pajarito? ¿A dónde? Si se machó Sin un adiós Amores hay cariños hay A la final Después de mí Después de mí ¿Qué importa mi amor? A los señores auspiciantes Ujito León Dios me pague Jenny Cepeda ¿Dónde está mi señor auspiciente? ¿Dónde está la familia Cisa? La familia León ¿Dónde está la familia Miñercaja León? ¿A dónde se le pasamos El pajarito azul? Seguimos Aquí estamos Yo soy Tu eterno amor Oye mi amor Cuídate mucho No estarás tomando Comerás Abrigarás Así te decía yo Mi amor Saltadito Saltadito El grupito Más alegre Como se baila Para el grupito del fondo Para el grupito del fondo Para ustedes Lo cogen Lo cogen Lo cogen Darwin Acán Con mucho cariño Le vamos a hacer acuerdo A ese amor Que no nos supo valorar Prometiste siempre amarme Y nunca dejarme Y nunca dejarme Cantamos Y en muerte Prometiste siempre amarme Pensando que eras sincero Pensando que me amabas Te entregue mi vida entera Te di toda mi confianza Sin saber que me fallabas Sin saber que no me fui Y que no fui al creerte Todo lo que me decías Por último te marchaste Por despecho de casas Mi pecado fue quererte Amarte sin condiciones Dime que he fallado Oye gatito Si me estoy viendo mal Lanchito cosita Que te hizo falta de amor Solita me vas dejando Llorando por tu ausencia Tantas cosas que yo hice Por verte feliz conmigo Todo, todo te lo he dado Y tú no has valorado Hoy que el tiempo ha pasado Me cuentan que andas llorando Si ahora sufres Ahora lloras Tú mismo tienes la En la vida que ahora tú llevas Recuerda que te enojaba Que nunca me abandonaras Triste solo andas amando Y escucha, escucha Como te decía Ay mi amor Cuídate mucho Cuídate de frío Llorarse A todos a quienes Están en la transmisión En vivo Te leco amigo Ese bullying Con mucho cariño Para ustedes Donde estamos Aquellos que decimos Tomando cerveza Y así chumadita Te entregué todo Tu grito Un, dos, tres Salte conmigo Ahora Y los chicheros Donde estamos chicheros La pistolita al fondo Báilalo 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 ¿A dónde el pajarito? ¿A dónde? La familia Siza León ¿Dónde está? La familia Siza León ¿Dónde? Báilalo 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 ¿A dónde el pajarito? Cantamos Tomando cerveza Yo me Eso Y así chumadita Te entregué Mi amor Eso Otra vez Tomando cerveza Yo me Y así chumadita Te entregué Mi amor Esas cervecitas Eso Fueron las culpables De nuestro Fuerte Cantamos Esas cervecitas Que melas Fueron las culpables De nuestro Esa ¿Dónde el pajarito? ¿A dónde? Señor del sonido Creo que ya se me está durmiendo ¿Dónde está? El DJ A tu mamacito Le voy a rogar Que me cuide Al guagua Solo para mí ¿Sí o no? Contesta mi amor Para Víctor Siza Sargento segundo Del ejército Y presidente De transporte pesado Hugo León Mejor que Siza ¿Dónde está? ¿Usted? ¿Quién? Colosantes Número 18 Con mucho cariño Oiga mi amor Conteste Conteste por favor ¿Dónde estamos choferes? ¿Dónde estamos los duros? El volante Al fondo Vamos a bailar Saltadito 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 Eso lo digo ¿Quién baila más? ¿Quién baila más? ¿Quién salta más? ¿A dónde el pajarito? ¿A dónde? Aló 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 Mi amor Quiero escucharte Te conocí Te conocí Mi corazón Me llama a gritos Dime por qué siempre que llamo suena agobado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¡Me ayuda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Por qué? Soy, quiero tu voz Soy, quiero tu voz ¿Dónde está Víctor Siza? ¿Dónde está el señor presidente de la comunidad? ¡Cantamos! ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Soy, quiero tu voz Soy, quiero tu voz ¿Adónde el pajarito? ¿Adónde, adónde, adónde? Por allá Por allá lo cogen No hay fuerza Ahorita lo que hay es mucho dolor Pero aquí estamos Y seguimos Esta canción en honor a mi angelito Ella bailaba con mucho cariño Allá en el cielo Hemos 0-3 ¡Con cariño! ¡Danos en la vueltita, solteros y casados! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Para mi amigo de San Cero Con mucho cariño ¡Cantamos! A mi corazón le de A mi corazón le debes Dos mil quinientos Si alguna vez lo has pagado Enséñame tus papeles Si alguna vez lo has pagado Enséñame tus recibos ¿Acaso te obligué a que pongas tus ojos en mí? ¿Acaso pa' qué me quieras? Te puse el puñal ¿Acaso pa' qué me...? ¿Qué te costaba decirme? Flaquita, yo soy casado ¿Qué te costaba decirme? Oye, Solmari Solo te estoy rindiendo nada más ¿Qué te costaba? ¿Y por qué triste esa vida? Tú casada y yo soltera Cantamos solteros Poison Amantes Solo fuimos amantes Amantes somos amantes Amantes somos amantes Tan solo fuimos amantes Tú eres casado Tú eres casado, Cholito Y yo soy soltera ¡Qué pena! Tienes tus hijos, Cholito Y yo soy soltera ¡Qué pena! Y los solteros La mano arriba Y los solteros La mano arriba Salte tu amigo Salte tu amigo En vida, en vida En vida, sí o no Para mi señor Y señora auspiciante Dios te pague La familia Siza La familia Miñarcaja La familia León ¿Dónde está? Eso ¿Dónde está? La gente de Milagro Dixon y Alex Acá en los Estados Unidos Con mucho cariño Foto A dónde es la foto Ahí está la foto ¿A dónde se ve el pajarito? ¿A dónde? A la familia Quispe A la familia Quispe Desde Sacedo Con mucho cariño ¿A cuántos nos han mentido? Que vamos a ser el primer amor ¿Dónde estamos aquellos Que hemos sido lunes? Para eso no crece No le escuché nada Ese ca sonido Con mucho cariño ¿Dónde estará Mi primer amor? ¡Báilalo! ¡Báilalo! Y en los Estados Unidos También leo Con mucho cariño Serás mi único amor Me decís Te amaré por siempre Fuerte ¿Dónde está ese amor prometido? Lo chacé a perder Por otro amor Como dice Déjame decirte ¡Que no vales nada! Puedes ver Sin llorar Déjame decirte Que no vales nada Que no vales nada Puedes irte con ella Dios mío Que se vaya Que se vaya Y no regresen Y no regresen Más me quito las fotos Por favor Gracias Gracias Me dejan trabajar Gracias ¿A dónde el pajarito? Y la vuelta La gente que vino De ese milagro De ese milagro De ese milagro Jefferson Inca Con mucho cariño Serás mi único amor Me decís Te amaré por siempre Me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Lo chacé a perder Por otro amor Como dice Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con ella Machate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con ella Dios mío Dios le pague Y no lloro porque te vas Si no porque vas a regresar A pedirme perdón A ver Me van a ayudar Con una fotito ¿Cuántos quieren salir En el TikTok? Con usted no nos vamos A hacer virales A ver señoritas Señor DJ Señores del sonido Como que son SK por favor Con una fotito Arriba las manos Señores del sonido Que esto lo vamos A utilizar en un video A la una A las dos Y a las tres Yo se pague Darwin Como siempre Gracias por su apoyo ¿Dónde estamos solteros? ¿Cuántos se acuerdan De su primer amor? ¿Del primer beso? El primer dolor Dice la chica De que se acordará ¿No? Y la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Eso que bonito Eso está abajo Está abajo Y de ese milagro Báilalo 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 Como se baila Mi señora Asociante Dios del Pai Dándose la vueltita A ver cantamos Y yo tenía 15 años Tú me abrazaste Con amor Y me besaste Por primera vez Corazón Yo me enamoré Por eso te quiero mucho Mi ayuda Cantamos Mi pobre corazón Mi pobre corazón Solo pienso en ti Mi pobre corazón En ti mi amor Solo en ti Me ayuda con espacio En esta partecita Por favor Para que la señorita Pueda bailar Y los solteros A mano arriba Y los solteros A mano arriba Eso al fondo A ver el pajarito Para la gente del fondo A ver para la gente del fondo Y yo tenía 15 años Cuando te conocí Tú me abrazaste Con amor Y me besaste Por primera vez Corazón Yo me enamoré Por eso Sin llorar Corazón ¿Qué pasó? Mi pobre corazón Se enamoró de ti Mi pobre corazón Solo pienso en ti Mi pobre corazón A ver para la gente del fondo Solo pienso en ti Mi amor Eso seguimos A ver el siguiente pajarito Se va Para todos aquellos carnavaleros Carnavaleros Aquellos que van a salir A cantar carnaval Todo San Juan Guau Carnavaleros de Niti Luisa Hatari Campesino ¿A dónde? ¿Cuándo se la sabe? Cantamos bien fuerte Fui quien te quería Fui quien te amaba Dios les vaya a toda la gente De San Juan Por hacerlo éxito Este bonito tema La gente que vino de Quito ¿Dónde está? La gente de la Tacunga Salcedo Te lloré Me humillé Me humillé Te supliqué Que nunca me mintieras No valoraste mi amor Hoy te pido Que te largas No regreses Porque voy a ser feliz Sin ti mentiroso La gente del sur de Quito ¿Dónde estamos? Mis vecinos de Guamaridote Báilalo, báilalo Pájaro azul Hacemos cambio Pero una corona llena de cero ¿Dónde está el grupito más alegre? ¿Dónde? A la medianoche me llama llorando Vamos a cantar bien fuerte Qué triste se fue De aquellas palabras Que tú me decías Que no eras casado Que eras solterito Me entregué mi vida Creí en tus mentiras Tarde me di cuenta Y hoy ya te amaba Al pasar el tiempo Quise alejarme Sacar de mi vida Pero no he perdido Eras tú prohibido Todo pasaría Que muy bien he sabido Que eras casado Así me dice la gente Oye corazón Escucha No te hagas el otro A la medianoche Me llamas Que si mi vida No tiene sentido Perdona mi vida Por amarte tanto Mi corazón es yo No puede olvidarte Así tú me dices Cada vez que tomas Ya no quiero verte Sigue tu camino Yo ya no te quiero Ya no me haces falta Malamor Que viva San Francisco Y los solteros ¿Dónde estamos? San Luis A su salud A su salud ¿Dónde estamos? Aquellos que llaman Llorando Su primer amor La gente de Pulinguí ¿Dónde estamos? ¡Cantamos! Dios te pague La gente de Pulinguí San Andrés ¿Dónde estamos? Gente de San Andrés La gente de Guabú San Juan ¡Eso! Luego no me busques Ya nunca me llames Ya no quiero verte Me haces más tan Sé que también sufres Sé que también lloras Queriendo olvidarme La pasas muy mal Sé que no la amas Pero eres casada Trata de olvidarme Trata de alisarte Sigue tú con ella Yo seguiré sola Por tu gran mentira Todos me señalan Malamor Ay, cosita Yo fui lo mejor En tu vida Así dígale Así dígale Cantamos Fui quien te quería Fui quien día a día Te hacía feliz Por eso me buscas Por eso me llamas Sé que me extrañas Pero así es la vida Ya no siento nada Y estás olvidado Para mí tú eres Cosa del pasado Pisado y olvidado ¿Sí o no? Carnaval, por favor ¿Dónde estamos, carnavaleros? 2024 No sé cómo vamos a pasar Pero vamos a pasar Ojalá Dios nos dé la oportunidad De lanzarlo de un día pa'l otro ¿Sí o no? Gente de Ventanas Gente de Milagro La gente que vino del Guaya Salcedo, Amba, Toquito Guamaní por acá presente ¿Dónde estamos, mamitas? Para la mamita de Brittany Como su cariño ¡Báilalo, báilalo! Y seguimos con la bendición de Dios Aunque le suela ¿Dónde estamos, mamasitas? Mamitas Madres de familia Cantamos Dejé mi casa Dejé mi hogar Por el amor de aquel hombre Mira él cómo me ha pagado Me abandonó el homicidio Ahora soy madre solera En cuerpo y alma yo me entregué Muy jovencita me enamoré Él prometió casarse conmigo Juro quererme hasta la muerte Porque Dios mío hay hombres falsos Que tienen hijos por todas partes Eso Cariño Era obvio que te ibas a aburrir de mí Se nota Que estabas acostumbrado a lo fácil Y yo sé que te va a doler Cuando me veas salir adelante Y no sea a tu lado Dándose la vueltita El señor auspiciante Cómo lo baila Dios le pague Cantamos Dios le pague Cántelo, cántelo sin llorar Señor divino Abre tu mano Guía mis pasos por buen camino En cuerpo y alma yo me entregué Muy jovencita me enamoré Él prometió casarse conmigo Juro quererme hasta la muerte Porque Dios mío hay hombres falsos Que tienen hijos por todas Eso Lucharé yo por mi vida Trabajaré por mis hijos Nada, nada le ha de faltar Todo, todo ellos tendrán Costa, gozazo Disfruta de tu regla Ojalá un día recuerdes Que eres padre de mis hijos Al señor auspiciante Por favor sírvale Y lo cantamos Y lo cantamos Dándose la vueltita Como se baila Jatari Campesino Lucharé yo por mi vida Trabajaré por mis hijos Nada, nada, nada le ha de faltar Todo, todo ellos tendrán Costa, goza con mujeres Disfruta de tu riqueza Ojalá un día recuerdes Que eres padre de mis hijos Ay caballero Ay caballero Que nostalgia Venlo llorar Porque llora Él es papá soltero Él es papá soltero Oiga papito Papito, cosito, mijito, mi amor Porque llora No llore Que no todos son padres responsables Sí o no Por allá Papacitos Papacitos, seguro Seguro son papacitos Por favor no serán padres A ver por ahí ¿Qué ha pasado? Besamos cualquier cosa Padre soltero Y estaremos cantando ahí A los padres solteros Carnavaleros Salgamos conmigo Un, tres, un Saltadito, saltadito Darwin acá ¿Cómo lo baila? Carnavaleros 2024 Eso, vamos bailando Y se vienen los carnavales De tu barandellita Yo misma ¿Qué más? Te han probado mi cariño Te han probado mi cariño Como quisiera darte un beso En la boca mi amorcito Cuanto yo quisiera darte Mi corazón cariñito Y tenerte a mi lado Bailando carnavalito Y es de padre Para mi amigo Desarcelo Cantamos Yo que es un gusto Es canqui Yo que es un gusto Es canqui Algo grandeño De mi vida Lleva peñito De mi amor Cuanto yo quisiera darte Mi corazón cariñito Y tenerte a bailando Bailando Le está maldito A su salud A su salud Cantamos Ay su grita Ay su grita A su salud A su salud El señor auspiciante Me va a ayudar Chicas solteras Le cantamos A la suegra Su grita Viviendo no más molesto Al año una besita Gozo, bailo y me divierto Disfruto mi soltería Desde lejos te he venido A cantarte y he venido Por quererte, por amarte Ay Juanbrito De mi vida Dios te pague Gracias Le agradezco A ver por ahí A ver por ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Si ya no puede Por favor corazón Avance 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 ¿Sí o no? ¿Dónde estamos Aquellos que vacilamos Su biela Sin problema? Y soy soltero Soy soltero Yo no tomo agua Eso, sírvase ¿Cuántos nos vamos a quedar Hasta el amanecer? Por favor cuidado Vayan a Riobamba Vayan a estar haciendo zapitos Les vaya a ver en TikTok así Báilalo, báilalo Desde el Ecuador Para el mundo entero Para mis valientes migrantes En España, Italia Estados Unidos El grupito más alegre ¿Dónde? ¿A dónde el pajarito? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué está pasando? ¿Me estás? Me estoy pensando Te estoy llorando En mi agonía ¿Cuál será el destino Que me ha tocado Con tu partida? ¿Ves que me decías Que me querías Conmigo estarías Hasta el fin De mis días Pero me has dejado Triste y solita Y bocadita Sin tus caricias Sin tus abrazos Sin tus besitos Y ahora que hago Tienes el dueño De mi cariño ¿Cómo soñar? ¿Cómo cantar? ¿A quién amar? ¿A quién llorar? Tu ausencia me está matando Pero fuiste tú misma Quien me dio fuerza Allí en el cielo M03 Con mucho cariño ¿Cuántos estamos solitos Lejos de papá y mamá? ¡Cantamos! ¿Dónde te has perdido Mi amor? Que no te veo Que no te encuentro Para el amor Que he vivido En los Estados Unidos Leonora Si tú Voy con mucho cariño ¿Dónde te has perdido? Que no te veo Que no te encuentro Tal vez las fronteras Cruzaste mares Pazas de ríos Buscando otro rumbo En otras tierras En otros brazos Tal vez soñarás Me extrañarás O pensarás Que me he olvidado De ti No te preocupes Te estoy pensando Te estoy llorando Tal vez amando más Que nunca más Que a nadie Te estoy pensando Te estoy llorando Te sigo amando ¿Cómo soñar? ¿Cómo cantar? ¿A quién amar? ¿A quién llorar? ¿El rupido más? ¿Sale de dónde? ¿El rupido más? ¿El rupido más alegre de dónde? Seguimos Y soy soltero Soy soltero Y yo no tomo agua A su salud Le acepto A ver qué pasó por ahí Bueno, muy bien Señores, señores ¿Dónde es el grupo Que quiere seguir bailando? Bueno, en esta parte Quieren enviar Recuerda salud Para Telco Telco Comunicaciones Telco Amigo Un gustazo Estamos compartiendo escenarios SK Sonidos Amigos Amigos Gracias a los oficiantes De Sol Maritixi Huguito León Y Jenny Cepeda ¿Dónde está Jenny? ¿Dónde está Jenny? Y ya Puta solo Cuando está sano Nomás dice Ya te traigo una java Ya cuando está chumado Ya ni el uvo Trae nada Bueno, a ver Dejemos de todo Dejemos de todo Aparte Vamos a tranquilizarnos Por favor Vamos a tranquilizarnos O Sol Maritixi se va Quierenme recorrer Les saludo Para la familia Inga Familia Inga Puta Ustedes Si son Carichinas No, no Saludos Mijas Familia Familia Inga Uno de los grandes amigos Que he tenido Gracias Por conocerlos Por Por mi amiga Jacqueline Así que Ustedes son chévere Pero Ojalá Dios mediante Dios mediante Nos pasemos Algo a lo mejor Bueno Así que Mis amigos Quiero saludarles También para Los amigos De la Agencia Nacional De Tránsito Para Michael Por ahí estaba John Anahuarqui Amigos Amigos No te quiero Así Nada más Para los amigos De la Policía Nacional Por ahí está Alex Para mi Popular Grande No te digo Nada Bueno chévere Mis amigos Quieren seguir Bailando A ver A ver Yo les hago Una pregunta Quieren seguir Bailando Si Sol Sol sale A las 5 De la mañana Bueno Así que Nosotros Encantado Un gusto Y un placer Quienes habla Darwin Acá en la Pantera Estamos Ayudando A uno de los Grandes amigos También Tiene talento Y voz Hablamos Nada más Y nada menos De uno de los Grandes amigos Pulingueños San Andrés Guaneños Gracias a mi Gran colega JC Y como no También quiero agradecer En esta noche Maravillosa Para Huguito León Y Jenny Cepeda Quienes han hecho Lo posible Para que Sol Estés aquí Luego Yo sé que No está al 100% Recuperado Ustedes Yo les hago Una pregunta ¿Cuántos sabían Que la Sol Tuvo un accidente Arriba la mano Solo los que Saben de música Van a saber Que pasó Sol Maritixi ¿No es cierto? ¿Dónde está La gente ahí? Que dice Que No van a tener Accidente Hace la mano Bueno Yo les digo Una cosa Niño Párame un ratito A veces En la vida Nosotros Salimos a buscar Un pedazo De pan Lejos De nuestra Familia Eh No sabemos Si podemos Regresar O no Eso Eso pasó A Sol El 2 De El 2 o 3 2 de diciembre ¿No es cierto? Y entonces Hay un angelito Que está Guiando a Sol Y yo quiero Pedir Así como Yo soy Animador Y yo les quiero Pedir un fuerte Aplauso De todo Este público Quiero pedir Un fuerte Aplauso Para Para Mariux Y Yepes Un fuerte Aplauso Por favor A ver A ver Yo les quiero Decir así A ver Vamos Un fuerte Aplauso Para Mariux Y Yepes Allá en el cielo Señores Señores Con el permiso De ustedes Nuevamente Acá está El pájaro Ya está guardado Ya dice Ya vamos A ver Ya vamos Ya le vamos A sacar el pájaro Al señor DJ Cuentamos Las ultimitas Báilalo Báilalo Sírvase Sírvase Primero Los mandarinas Después Los solteros Sí o no ¿Dónde estamos Solitos? ¿Dónde estamos Solitos? En los Estados Unidos Solas Solitas Estoy aquí Esperando Por tu querer Sola Solita Estoy aquí Esperando Por tu amor Códice No sé Cuándo Tú Volverás Por este Cariño Mío No sé Cuándo Tú Volverás Por este Amor Sincero Cuando más Te amaba Me dejaste Cantamos Tú me juraste Quererme Quererme Toda la vida Tú me juraste Amarme Amarme Hasta la muerte Coice No sé No sé cuándo Tú Volverás No sé cuándo Tú Volverás A su salud A su salud Oiga señores De la noche De la noche De la mañana Lo que te pasa Siento perderte Culpable Soy yo Amor Me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Amor Me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Mi amor Y como dicen Por ahí Después de mí Eso cualquiera Así se vaya Con la más buena Por algo Nos van a recordar Muchísimas gracias A su salud Dios te pague Por acá Gracias Dios te pague Dios te pague Dios te pague Gracias ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi amor ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Sí o no? Hasta una próxima Dios te pague ¿Qué está pasando? Te estoy pensando Te estoy llorando Y mi agonía ¿Cuál será el destino Que me ha tocado Con tu partida? Es que me decías que me querías, conmigo estarías hasta el fin de mis días Pero me has dejado triste y solita y bondadita Sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tus besitos Y ahora que hago si eras el dueño de mi cariño Cómo soñar, cómo cantar, a quién amar, a quién llorar Seguimos, la ultimita, Dios se pague Luis Morozo, en el transporte, besado con los Andes, con mucho cariño ¿Y los solteros dónde? ¿Y los solteros dónde? ¿Y los solteros a mano arriba? ¿Y los solteros a mano arriba? Santadito, 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 santadito Ay, por Dios Mal recuerdo El grupito más alegre, ¿dónde? Eso, me lo pasa, por favor Exactamente El grupito más alegre, ¿dónde? ¿Y los solteros dónde? Y los solteros bailamos conmigo Y los solteros bailamos conmigo Zapateadito, zapateadito Y los solteros bailamos conmigo Y los solteros bailamos conmigo Y los solteros bailamos conmigo Para mi gente de la banda, la Suprema Arriba, 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 arriba Eso Llegó a la banda, la Suprema Gracias por ver el video.